¡Muchas gracias! Compañeros, ya la tenemos directamente desde Londres. Mariana, ¿cómo andás? ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal? ¡Buen día para ustedes! No sé qué hora es ahí. Y acá son las 3 y cuarto casi. 3 y cuarto. Bueno, buenas tardes para vos, buena mañana para nosotros. Compartiendo en este momento una preciosa entrevista para conocerte un poco más a propósito de este viaje que vas a hacer por un documental que parás. Participó en un festival aquí de cine en José Ignacio y que saliste ganadora. Yo te invito a compartir una presentación que elaboraron nuestros compañeros en la producción y a la vuelta charlamos. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Nos vemos. Mariana Castiñeiras creció en Ciudad de la Costa y desde niña sintió un pánico casi patológico a cualquier tipo de forma de vida que pudiera picarla o convertirse en un parásito que la dañara sin que nadie se diera cuenta. Este miedo, no muy racional, era en muchas ocasiones motivo de risa y se sumó a las anécdotas que solían contarse en su familia, llenas de agregados y adaptaciones caseras. Empeñada en contar historias como las que escuchaba de chica en su casa, se convirtió en periodista hasta que en 2019, gracias al programa europeo Doc Nomads, se mudó a Europa con la finalidad de estudiar dirección de documentales en Lisboa, Budapest y Bruselas, tras lo cual se trasladó a Londres para trabajar en la BBC Mundo. Enterada de que Hungría hay dos semanas en las que las luciérnagas se reproducen brindando un espectáculo impresionante, se contactó con la sociedad entomológica de ese país dispuesta a filmar el evento. De esa forma conoció a Sandor Ignitsky, un neurólogo obsesionado por los escarabajos, y decidió contar su historia en un documental basado en el cuento Axolot de Julio Cortázar. Pero las cosas no salieron como ella pensaba. Surgieron imprevistos que le impidieron rodar el guión tal como lo había escrito, sumado al hecho de que su temor hacia este tipo de insectos complicaba las cosas más aún. Mariana entendió que lo que al principio pensó que era un fracaso, en realidad, era una puerta que se abría y continuó filmando, hasta terminar el corto documental Exoesqueletos, que presentó sin demasiadas esperanzas en el José Ignacio International Film Festival. Exoesqueletos resultó vencedora, entre otras seis propuestas, y Mariana fue premiada con un viaje al Festival de Canes, gracias a su capacidad para vencer sus miedos más íntimos y encontrar oportunidades en la adversidad. ¿Qué te pareció? Es un poco gracioso ver la historia de una contada de esa mañana. Bueno, hablando de historias y de contar, vos sos experta en eso, porque esa fobia, los insectos, es como, ¿qué hacemos con lo que nos pasa? ¿no? ¿Qué cosas hacemos? Y vos hiciste un documental, ahí hay parte de tu vida, de tu historia, que te lleva ahora al Festival de Canes. Sí, sí, o sea, como decían un poco en el resumen, las personas que sufren de miedosos o fobias lo saben, no es algo que uno puede controlar, pero es algo que nos pone en situaciones un poco tragicómicas. Y nada, la idea de, o sea, el documental no era eso originalmente, la idea era otra, como decían también en la presentación. Pero bueno, me terminé encontrando situaciones en las que sí, tuve que un poco crear con eso y el resultado está basado en eso, ¿no? No te tenías... Lo que fue pasando y lo que fue saliendo mal. Bien, bueno, pero tuvo un buen resultado, porque te lleva como ganadora estos siete cortos que se habían presentado. ¿Sos la ganadora? ¿No tenías fe porque no habías rodado en Uruguay? ¿No le tenías mucha fe a salir ganadora de este Festival de José Ignacio? Sí, no, viste, es un festival que en realidad prima la ficción en el Festival de José Ignacio. Entonces, pensé que por ser un documental también y por estar filmado en el exterior y que no necesariamente tiene relación con algo de Uruguay, que no, no tenía chance, no lo esperaba. Recibí la noticia un domingo cuando volvía de hacer las compras, como sin mucha... Expectativa, en otra, en otra, total. Sí, sí, sí. ¿Qué significó para vos saber que habías ganado y, bueno, que te lleva a este festival ahora? Bueno, nunca había ganado nada, así que recibir un premio por mi trabajo fue genial, fue una rebuena noticia y la experiencia de ir a Canez parece estar muy buena, por lo que ya me han contado, que tengo acceso a muchos screenings de películas, eventos de industria, conocer gente también de la industria, entonces pienso que puede ser súper interesante. Vos te fuiste de Uruguay en el 2019 a propósito de eso, ¿no? De generar nuevas experiencias, de seguir estudiando, aprendiendo y, bueno, conociendo otros lugares en el mundo, como en el que estás ahora. Sí, me fui a hacer el programa Dog Nomads, que es un programa, es una beca para estudiar cine documental. Son dos años, seis meses en Lisboa, seis meses en Budapest, seis meses en Bruselas, y la idea es que en cada semestre uno hace un documental distinto. De hecho, una de las fotos que estaban en la presentación era de uno de mis otros documentales. Y, bueno, empezó así y después terminé acá en Londres. ¡Qué divino! ¿Cómo es tu trabajo ahora? ¿Estás en BBC Mundo? Sí, trabajo ahí, sí. ¿Cómo es tu trabajo ahí? Contanos un poco. Sí, un poco de todo. También contribuyo a lo que es el trabajo del equipo a diario de video. O sea, hacemos explainers de noticias, se editan reportajes y también hacemos documentales. Así que, de hecho, ahora el último documental que hicimos, que se llama Fuera de Forma, va a estrenar en Toronto, en Canadá, en Hot Dogs, que es un festival en el que además ya estuvo mi corto anterior. Y, bueno, nada, pronto también se va a poder ver en BBC Mundo. Es un retrato de un escritor, rapero y actor que se llama Matías Fernández Bursaco, es argentino. Y él tiene una discapacidad que solo 60 personas en el mundo tienen y eso hace que tenga que estar quieto, que no se puede mover. Pero a la vez la mente le vuela, es brillante, compone unos textos increíbles. Entonces, este, nada, es un retrato. Es para conocerlo a él un poco, su perspectiva sobre lo que es la vida. ¿Rodaron en julio, junio del año pasado? Sí, junio, sí, sí, sí. Qué experiencia, además. Y vos, además, de toda tu experiencia en cine, sos periodista. Así que, bueno, vas combinando como tus pasiones y profesiones en este andar. Sí, haciendo lo que se puede. Bueno, que nada mal está. ¿Está donde querés estar? Me gustaría dedicarme solo al cine, te digo la verdad. Bueno, lo vas a lograr sin lugar a dudas. Ojalá. Ojalá que sí. Bueno, este es un gran paso, ir al Festival de Canes también, haber participado acá en Uruguay, pese a estar lejos de tu tierra, también, y ganar este festival, también ha sido para vos un gran paso en tu carrera, imagino. Bueno, para sí, ha sido tremendo, además de la cantidad de cosas que trajo. O sea, también el documental estuvo ahora en Copenhague, en el Festival CPH Docs. Entonces, nada, sigue girando, sigue moviendo, lo siguen viendo en diferentes partes del mundo. De hecho, Mariana está en Cinemateca, en el Festival, a las 5. Creo que en la sala en el Ligoitinho, si no me equivoco. Así que también está bueno que se pueda ver en el País de Uno, ¿no? Porque si bien lo hice afuera y todo, o sea, yo soy uruguaya y no hace tanto que me fui tampoco. Y me encanta saber que, no sé, mis padres y mis amigos van a poder ir a verlo y que está abierto para el público, digamos. Y que vos estás acá es una forma también de estar presente, de no olvidar tu tierra y de seguir vinculada de alguna manera a lo que más te gusta hacer, que es el cine. Así que, ganar, ganar, diría yo, ¿no? Sí, sí. Bueno, quiero que me cuentes un poco más sobre este documental, además de que la gente lo va a poder ver, como decías, en Cinemateca, entre otros lugares. ¿Cómo ha sido para vos? Resumirme un poco esta experiencia. Decías, bueno, me pasaron cosas buenas, cosas malas. Está un poco esa fobia que vos tenés a los insectos y queda de manifiesto ahí también. Contame un poco. O sea, el documental, la idea original no era encarar mi miedo ni esperar nada. O sea, no te iba por ahí. Era, si bien, era como una... Es un descubrimiento que tuve al final, después de que lo hice, ¿no? Uno, cuando hace un documental, se propone una idea, se propone un camino, se propone una forma, pero lo que tiene interesante el cine documental es eso justamente, ¿no? Que la realidad nos sorprende y nos trae cosas. Y en realidad, yo el retrato que iba a hacer de Sandor, obviamente sabía de mi fobia, pero no pensaba incluirla, no era parte de la idea. O sea, me pasa esta cosa con el miedo, que es que me gusta como todo lo que me da miedo, me genera alguna reacción que no entiendo. Me gusta inspeccionarlo, tenerlo como ahí, ¿viste? Como hacerlo en parte, saber qué pasa. Y bueno, nada, eso fue un poco lo que quise hacer, pero no se trataba de superar ningún miedo, sino como investigar un poco, meterlo en la llaga y ver qué traía. Especialmente porque es algo que me tomo con mucho humor. Y que tal. Sí, no sé si se supera esas cosas. Estoy un poco inconsciente. Y tampoco es el tema del documental en sí. El documental está contado en forma de diario. Es como una especie de diario de exploración en la que yo salgo con Sandor a hacer lo que él hace, que es poner trampas para los insectos que colecciona. Colecciona y él se recorre todo el país. Él además contribuye con la ciencia porque, o sea, él es un neurólogo, pero es además coleccionista amateur. Y los científicos de diferentes zonas le encargan muchas veces de viajar a una zona súper remota de Hungría para buscar escarabajos. Y dependiendo de cuánto se encuentra, de qué especies, esto quiere decir cómo está el ecosistema. O sea, también tiene un rol como serio con la ciencia, más allá de la parte humorística de todo y más humana de nuestro encuentro. O sea, había algo que también me interesaba mucho de lo que él hacía. Lo que pasa es que nada, después la realidad nos ganó y también es como un poco mi registro va un poco por el humor y por, bueno, no tomarse las cosas demasiado en serio. Mariana, felicitaciones por este trabajo. Lo mejor en tu experiencia en el Festival de Canes que vas a estar allí. Para nosotros también estás representando al país de alguna manera, así que como uruguayos nos sentimos súper orgullosos. Desearte lo mejor y recordarle a la gente que pueden verte en Cinemateca. Sí, mañana a las 5. Divino, muchísimas. Creo que en la sala de la dioteña eso hay que chequearlo. No te preocupes, ahora nosotros lo chequeamos y antes de que finalice el programa volvemos a hacer la invitación para todos. Me decías que una de las cosas que más te gustaría es que tu familia te fuera a ver, que tienen la posibilidad de ir a verte. Imagino que ahora estará viendo a la familia una mateada ahí en el living de la casa, no sé. Te dejo que puedas saludarlos, mandarles un beso, aunque la tecnología hace que uno esté como un poco más cerca de los que tiene lejos. Sí, sí, no. A mi abuela, mi abuela que me está viendo seguro de si yo no. ¿Cómo se llama tu abuela? Olga. Olga, te mandamos un beso grande. Mirá a la nieta donde llegó. Londres, y de Londres a Canes. Mariana, que tengas una buena jornada y gracias por tu tiempo. Gracias, chau. Chau, chau. Mariana, esta uruguaya que está en el exterior desde el 2019 hizo un tremendo corto, ganó y esto la lleva al Festival de Canes. Y ahora yo a dónde los voy a llevar? Con Cairo, a otro rincón de nuestra casa. No se va Canes, pero se va acá a la vuelta, se va. ¡Viva! Gracias por ver el video.